Oxígeno salvático Y fue en el momento justo El dominicano César Valdés bordó su mejor actuación desde que llegó a la cueva y sus compañeros desplegaron una ofensiva de 15 inatrapables para vencer 9-1 a los Olmecas de Tabasco Con su triunfo en el primer juego de la serie en el Kukulcán, los melenudos rompieron una rachita de tres derrotas en general y una de cuatro reveses en casa El resultado deja a los leones con ganancia, pues se acercaron a medio juego de los Diablos Rojos, líderes de la zona sur, que cayeron ante los pericos de Puebla Y los del Angelópolis van de la mano con las fieras Otro punto destacado es que los salváticos podrían amarrar hoy su boleto a la postemporada, pues Oaxaca, que no jugó ayer, tendrá doble partido hoy Para que los guerreros, quintos en la tabla, ten alcance a Yucatán, tendrán que ganar sus seis partidos restantes y los melenudos perder sus cinco León, cuarto en la tabla, puede matemáticamente bajar a los leones Los demás están fuera de toda posibilidad de estar entre los primeros cuatro La noche fue redonda para los leones Álvarez nunca estuvo en un lecho de rosas, pero a veces lo más importante es poder apretar a la hora buena Cubrió la octava sin mucho problema y, por el número de picheos realizados, pudo ir a la novena Pero la ventaja era amplia y lo guardaron Pero allí queda su labor, ocho completas con una carrera, ocho hits, una base y nueve ponches, con noventa y cuatro disparos Entre ellos setenta y trece strikes, sólido, durable Como ya dijimos, oxígeno puro en una etapa en que los leones estaban urgidos de eso, picheo del bueno Buena noche al ataque, sin duda Tabasco se fue al frente en la cuarta y rápido los leones empataron y se fueron al frente con un gran racimo de cinco carreras En una entrada en que Leo Eras batió un hit, el número mil de su carrera Fue una rociadera de hits, seis en total Y reiteramos, hacía falta algo así En la octava, dos tases y cuatro imparables sirvieron para otro ataque grande, de cuatro más, de los nueve titulares Solo Sebastián Valle no tuvo imparables, pero puso la pelota dos veces al pie de la cerca, en batazos que se hubieran ido tras la verja Luis Juárez y Matt Clark dispararon a tres a tierra de nadie y Ebert Cabrera, Eras y Diego Madero a dos Vale destacar el hecho de ver en el terreno de juego a un yucateco, Adrián Nicoli, nativo de Progreso Tuvo un turno en la novena y relatió a segunda Gusto, porque ha sido escasa la participación de los de casa en el circuito profesional Y más grato que, como ocurre en nuestro parque de pelota Cada que cae el último auto y cuculcán se inunda de pequeños y adultos jugando a la pelota El famoso campo de los sueños que esperemos nunca se acabe Eso y la victoria noche redonda mereció la pena Sin duda, Gaspar Silveira M